¡Hola panitas! ¿Cómo están? Acá les habla de Zedos en la nueva didáctica con Lucian. Este campeón ha sido un emblema en este canal, ya que básicamente lo tengo de logo en todo lado. Esto se debe a que lo estuve jugando desde hace ya 7 años, conociendo todas sus mecánicas y sus ventajas de ADC en el League of Legends. Así que se viene una guía llena de tips y consejos enfocados a la gente que le gusta mucho este campeón. Su pasiva se enfoca en la cantidad de ataques básicos que lanza después de que haya accionado una habilidad, duplicando esta posibilidad al instante. La segunda bala de esta pasiva causa daño físico adicional, así que potencien esta cualidad cuando la tengan activa. En su Q, Lucian lanza un destello de luz lineal, causando daño físico a los minions y a los campeones. Su W lanza una bala que explota cuando finaliza su casteo, causando daño mágico al enemigo afectado. Cuando clicamos la E, nos deslizamos hacia una distancia pequeña, disminuyendo el cooldown de esta habilidad cuando aplicamos la pasiva de este campeón. No se asusten, aunque se escuche muy difícil, no lo es. Finalizando con sus habilidades, tenemos su ulti, en la cual Lucian acciona sus pistolas, ocasionando daño físico con cada bala lanzada. Esta habilidad es fundamental con él, ya que pokea mucho a los tanques, quitándoles vida como si fuese en mantequilla. Cuando vemos su build, nos damos cuenta que necesita de un ítem que le dé maná, ya que necesita mucho de esta cualidad, debido al gasto que tiene constantemente con sus habilidades. Antes de eso, nos hacemos el ítem mítico que nos da un dash adicional, siendo imposible que nos maten los campeones enemigos, ya que esquivamos todo y tenemos, además del flash, el objeto y la E como mecanismos de escape. Después, si vemos el tema del maná con el ítem que les voy dejando en pantalla, este nos ayuda con esta necesidad. Y de última, nos hacemos el filo del infinito. Este ítem potencia el daño de Lucian, siendo muy útil en las peleas de equipo y en el escalado del campeón. Acá les dejo las builds más usadas en distintos casos. Aunque Lucian tenga una faceta ofensiva, en este meta tenemos dos opciones. O nos vamos con las estadísticas de full daño o nos vamos full defensivos, pensando más que todo en el late. Como ustedes saben, este campeón no es tan meta en este momento, así que les aconsejo que vayan un poco defensivos con linaje, con las galletas y con las botas. Ya que necesitamos de ese sustento en línea y como Lucian no tiene un escalado óptimo, como si lo tiene una Kaisa o una Jinx, entonces utilizamos estas dos opciones. Cada vez que empecemos un juego, analizamos a la voz de la enemiga. Esto se hace más que todo en la selección de campeones, ya que desde ese momento sabes el potencial que tienen todos los campeones en sus fases de líneas, en midgame y en lategame. Y con eso planeas desde el inicio una composición compacta, la cual supla las necesidades que tenga tu equipo. Como lo son campeones ADAP, limpieza de líneas, pókeo, iniciación de utilidad y tanqueo. Si te está gustando el video, dale like. Y si alcanzamos a la meta de los 100 likes, en una semana les subo una nueva guía al canal. La cual si le dan al botoncito que va abajo y a la campanita, les avisa exactamente cuando la subo. Y así llegamos de una vez a la meta de los 5000 subs. Siguiendo con las jugadas, el equipo enemigo tiene escena. Esta campeona cuenta con un kit de habilidades bastante fastidioso, ya que su Q tiene muchísima distancia. Y si nos impacta, nos aplica su pasiva de las almas. Su W es un stun que le da mucho manejo en la línea. Y su E cuenta con un escape cuando esté desposicionada, ayudando a su sub cuando los gankeen. Así que en este inicio de juego la tenemos un poquito complicada si no esquivamos sus habilidades. En el canal tengo un video explicando más a fondo a esta campeona. La cual es muy buen pick en las dos posiciones de la botlane. Como se dan cuenta, su sub es un campeón de poke. Esto significa que en estos 10 minutos iniciales cuentan con bastante daño. Ya que sus habilidades pegan mucho. Entonces tenemos mucho cuidado con ellos pushando debidamente. Y si le sacamos unas kills, ahí sí los estompeamos. En el equipo aliado tenemos a un velcos. Este campeón tiene las mismas cualidades del super enemigo. Así que mediamos un poco esa desventaja de daño y cc que tenemos. Ya que su E es un levantamiento, dando paso a posibles iniciaciones que tenga pesada. Además, aunque nos quite las kills de vez en cuando, si el SF de ahí se hace full AP. Desde que no haya un asesino en el equipo enemigo, se vuelve el doble mid. Haciendo cantidades estúpidas de daño en segundos. Después de que analizamos a los dos equipos, vamos con las jugadas. En esta ocasión, estábamos pushando la bolivada de minions. Y como ven, yo estoy pegándole a los minions desde una posición safe. Ya que Lee Sin ya había venido y nos había gastado el flash con el típico gang que él hace. Entonces nos hacemos en los bushes de bot. Y justo en ese momento, él llega. Como vimos que había gastado la W, le lanzamos un básico. Después la Q. Aplicando la pasiva que les dije al inicio. En ese momento, ya tenía menos de la mitad de la vida. Así que mi sub lanza sus habilidades y lo acaba matando. Después, la cena queda mal posicionada y la matamos con unos simples balazos. Manejando esta jugada potencialmente mala en una muy buena. Lo que viene después, sí es culpa mía. Ya que la oleada estaba pushada. Entonces, extiende un poco más la jugada y llega la buena. La cual gasta todas sus habilidades en mí, contando su ulti. Menos mal, el viejo bajó y nos ayuda en esta jugada. Gastándole el flash finalmente. Como estábamos tan fedeados, zoneamos mucho al equipo enemigo. Haciéndoles el amague como que sí vamos y como que no. Con esto, conseguimos que ellos se asusten. Y la cena no saque ni la XP ni las monedas de los minions. Afectando totalmente su plan de juego. Cuando ya les ganamos la batalla psicológica, seguimos la iniciación del velcos. El cual con su Q disminuye la velocidad de movimiento del campeón enemigo afectado. Siendo un condicionante en la fase de líneas. Así que congelamos la línea y cuando ellos se desposicionen, atacamos sus debilidades. Sacándole sus hechizos como lo son el heal y el flash y matándolos de paso. Después de esa pelea ya tenemos el ítem mítico. Entonces tenemos todos los escapes del mundo. Lo bueno de esto es que si nos equivocamos en una jugada, estas ayudas nos benefician constantemente. Aumentando la ventaja que tenemos en el mapa. Como el viejo estaba escondido en el bush de la jungla de la botla enemiga. Le hacemos bastante daño a la cena con la ulti. Baiteándolos fácilmente. Después mi jungla solo salta encima de ella y se lleva una asistencia. De paso nos llevamos una plaquita más y tumbamos bot. Pasando encima del equipo enemigo. Cuando acabamos la fase de líneas no hay necesidad que estemos puxando bot. Ya que es muy posible que tus aliados necesitan ayuda. Así que podemos visionar en el mapa. Hacemos los objetivos que hayan y seguimos las iniciaciones del equipo. Con esto conseguimos que acabemos el juego lo antes posible. Básicamente está la esencia de Lucent. Como habían matado el set en top vamos hacia allá. Buscando un desposicionamiento de alguno de ellos. Ya que habían gastado bastantes hechizos en esta jugada. Es ahí cuando nos topamos con el super enemigo. Al cual le hacemos el combo básico de W, Q, E y el ítem mítico. Matándolo en segundos. En la siguiente jugada ya habíamos tumbado todo a bot. Entonces nos extendemos un poquito en la jugada. Y el Lee Sin le atina a la Q al mit aliado. Además la cena nos había pegado al stun. Debido a esto lanzamos la E antes que todo. Ya que la cena en este minuto tiene mucho alcance de ataque. Luego el Lee Sin se lanza y le ponemos el combo básico de la pasiva más Q más pasiva. Básicamente todos los combos de este campeón se efectúan mediante esta pasiva. Después la cena queda mal posicionada y le damos la W. Dos ataques básicos y el ítem mítico. Como no había acabado la jugada todavía. Le seguimos quiteando al top enemigo. Teniendo cuidado de su flash y de sus posibles combos. Entonces le vamos pokeando hasta que gasta su ulti. Y se devuelve a su base. En la penúltima pelea estamos pushando a mi. Buscando alguna iniciación que haga el belkos con su ulti y con la Q. Lo malo es que el equipo enemigo ya había matado a dos campeones aliados. Y como el top enemigo estaba todo loco. Se lancia hacia mi equipo. Entonces le esquivamos la ulti con la E. Y acabamos matándolo con la pasiva y con el ítem mítico. El cual también hace daño. Como ven es casi imposible que nos maten. Ya que tenemos muchos deslizamientos que nos ayudan en situaciones ofensivas y defensivas. Aunque nos haya salido medio bien esta jugada. No fue la acción adecuada. Ya que el Nash estaba activo. Y hubiese sido más safe que lo matemos antes de que hayamos pushado mid. Este tipo de equivocaciones son muy comunes en el lol. Así que tengan mucho cuidado con eso. En la ultima jugada el top enemigo se vende. Y como tenemos tanto daño lo matamos facilmente. Después sigue la escena que nos piden. Más de lo mismo. Y la ejecutamos con unos simples básicos que pegan feísimo con estos items. Obviamente acabamos ganando el juego. Con un KDA excelente. Si les gustó el video se dan mis subs. Y denle a la campanita. Así saben cuando subo video al instante. Síganme en Facebook o en TikTok. Abajo les dejo los enlaces de ellas. Y coméntenme de que campeón hacemos la siguiente diálogo. Cuídense.